...el Comando de Operación Defensa... Espere que voy a notar el nombre, caballero. No, yo no le puedo dar el nombre del... Ah, no, ¿cómo no me va a dar el nombre de quién es el responsable? Señor, es un piloto formado con daño de experiencia... No, 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 el piloto no estoy cuestionando. ¿Quién está a cargo... Perdón, me déjame hablar, Salvador. ¿Quién está a cargo de este operativo militar de sacar a una delegación humanitaria? ¿Quién está a cargo? Deme el nombre de la persona del ejército paraguayo. ¿Quién está a cargo? Así yo le paso. Señor, acá hay una resolución de cancillería. Nosotros no resolvemos que ustedes salgan. Es cancillería. ¿Qué cancillería? La de ustedes. O sea, que el canciller es el responsable. Así tramito, a ver quién es el responsable. Señor, yo le recomiendo que se calme. Por favor, guarde la compostura. Estamos tratando... Perdón, le faltó el respeto. Le estoy pidiendo al responsable... No, por favor, no, pero está levantando la voz, señor. Por favor, le agradezco. Tratamos de que lleguen de la mejor... ¿Sabes qué, caballero? De las doce y media de mediodía... No, 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 estamos siendo informados y no sabemos quién está a cargo. De las doce y media de mediodía estamos retenidos. Estuvimos retenidos y calladitos nos guardamos todas las normas que nos dijeron. Y usted me pide que no levante... No, estoy levantando, caballero. Se lo voy a aclarar porque me están filmando. Yo le estoy preguntando que me dé el nombre y apellido de quién nos va a llevar, a dónde nos van a llevar y en qué condiciones. No se preocupe, señor. Va a llegar de la mejor forma posible. Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Deme el nombre, por favor. Señor, yo no le puedo dar el nombre. ¿No me puedo dar el nombre de la persona? Señor. Muy bien. Voy a transmitir que... ¿Usted quién es? Por lo menos déme su nombre. Yo soy el mayor aguilero, señor. Ya le... Ya le... Mayor aguilero, usted el que estaba en el territorio. Señor. Usted es el que estaba en el territorio. Yo soy el que le ofreció. Ah, ya. El que va a la mentira. Quedó grabado. Que se tranquilo que lo dije en un reportaje. Que nos ofrecieron agua, comida y medicamentos. Desde el punto de vista del... La de la... Ahora quiero saber... Después que usted se quede acá, ¿Quién nos hace cargo? ¿Quién nos hace cargo? ¿Y partir de acá? ¿De esa máquina quién se hace cargo? Ellos van a hacer llegar a la frontera El vehículo pequeño Mediante una grúa, dice. Lo que le decían. Sí. Acá vamos a hacer, ¿no? Allá. Acá. Traerlo.